Ya estamos sobre la hora, estaba aprovechando los saludos para darles un poquito de tiempo a las personas que están hasta ahora ingresando y que no tenían todavía señal y ya me están confirmando acá que tenían señal, Margarita desde Panamá, qué gusto. Bueno, voy a cerrar el chat simplemente para que podamos enfocarnos en nuestra conversación. Primero quiero darles una bienvenida gigantesca, enorme a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. Que sean una gran bienvenida a este espacio. Un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte del ICG porque son ustedes los que hacen que estos espacios sean posibles. Y a todas las personas que aún no hacen parte del ICG, pues es un placer, un gran gusto que nos acompañen también acá. Y mi intención del ICG con todo esto es poderles aportar de una u otra forma en sus vidas para que cambiemos el mundo conjuntamente, para que todos podamos disfrutar una vida de bienestar, de plenitud, para que todos, no sé si aplica en todos los países, pero en Colombia se dice para gozarnos la vida de una manera constructiva. Esa es nuestra intención. Entonces, mil gracias por estar acá. En esta charla, donde vamos a hablar sobre cómo superar, cómo manejar las situaciones difíciles, quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha cambiado la vida y que a mí me ha abierto los ojos ante muchas cosas. Ese es el espacio que quiero compartir. Y también, porque sé que hay muchos de ustedes que están interesados en saber más del coaching, saber más sobre el entrenamiento en coaching, qué implica, qué hacer, de qué se trata. Al final de la charla, les voy a contar acerca de esta opción, de cómo pueden profundizar en todos estos temas, cómo los pueden profundizar a título personal y cómo los pueden usar para hacer la diferencia en la vida de otros. Entonces, eso los voy a comentar ya al final. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una invitación. Y esta invitación nunca sobra hacerla. Y la vuelvo y la hago también a las personas que ya me han escuchado, que hacen parte del ICG, por ejemplo, que estos temas no son necesariamente totalmente nuevos, ya tienen alguna idea sobre esto. Qué bueno que nos demos en este espacio que vamos a tener de alrededor de una hora y media. Qué bueno que nos demos la oportunidad no solamente de estar presentes. ¿Y qué me refiero? Muchas veces en estos momentos en la vida es supremamente común hacer la multitarea. Entonces, sí, yo presto atención, pero mientras tanto voy contestando este correo. Espérate, pero mientras tanto voy a chequear en el celular a ver quién me ha escrito o a ver qué me han dicho o a ver no sé qué o a ver, bueno. Y eso quiere decir que nosotros estamos dividiendo nuestra atención, nuestra capacidad de realmente dejarnos tocar por algo, la estamos dividiendo. Entonces, qué bueno que nos demos esta oportunidad para primero tomarnos un descanso de todo ese ajetreo de atender aquí, atender allá. Muchas veces sentimos que eso es lo que tenemos que hacer. Pero uno de los aspectos más importantes y que se pasa muchas veces por alto es el darnos espacios para recargarnos, recargarnos de energía, recargarnos de físicamente. Pero hay una parte y es que para recargarnos necesitamos empezar a bajarle las revoluciones al tema, a de alguna forma intencionalmente tomarnos ese respiro y decir, espera, espera, déjame desacelerar mi ritmo. En esos espacios podemos empezar a recargar, recargar baterías, energía, perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que podamos usar este espacio para eso, este espacio en el que estamos acá para desconectarnos un poco de todo ese día a día y de que el correo, que el mensaje, que el Twitter, que el Facebook, que la cosa, que nos podamos empezar a asentar, empezar a desacelerar. Y que así podamos estar intencionalmente más presentes, intencionalmente que podamos estar acá y en esa medida que estemos abiertos tanto para escuchar como para notar algo nuevo. Esto es fundamental y por eso hacia la aclaración, así sea que seas una persona del ICG, que sé que tienes ya, eres familiar con estos temas, es vital que siempre nos estemos dando la oportunidad de escuchar y de notar algo nuevo que hemos dado por cierto, qué bueno que lo dejemos a un lado y estemos verdaderamente abiertos a aprender. Entonces, esa es mi recomendación, no solamente para este espacio, sino en general para la vida. Lo que les contaba es que muchas veces nos hemos acostumbrado a que como vemos las cosas, las formas en como vemos las cosas, no la vemos como una forma de ver las cosas, la vemos como la realidad. Entonces, si por ejemplo en este momento estamos afrontando una situación, un reto que lo vemos como difícil, el que nos hayamos acostumbrado tanto a ver las cosas de cierta manera, hace que las defendamos. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que imagínate que tuve este revés económico y no tengo ni siquiera con qué pagar el, con qué pagar el arriendo, la renta. Y entonces alguien se acerca y le dice, mira, no te preocupes que todo va a salir bien. Y uno dice, no, pero ¿cómo me vas a decir que todo va a salir bien? Es que mira que la situación es que tú no me entiendes. Y es que mira que esto está, entonces como que uno saca un abogado interno para probar que uno tiene la razón para estar preocupado, que la situación es que la situación es gravísima, que esto es el fin del mundo, que esto es dolorosísimo. Y entonces queremos, como todos los seres humanos, encontrar una solución, queremos encontrar una respuesta. Pero una respuesta que se adapte a aquello que ya estamos dando por cierto. Es como si esto fuese, bueno, esto es cierto, la situación es gravísima, la situación es terrible, esto es del acabose. Entonces, dando esto como válido, cierto, como mi realidad, lo que hago es como filtrar todas las opciones. No, esto no es, entonces uno ni siquiera escucha soluciones, uno ni siquiera tiene perspectiva para ver las cosas de una manera más constructiva. ¿Por qué? Porque uno se ha acostumbrado a que la forma en que vemos las cosas, la forma en que pensamos la situación, esa es la única realidad. Y desde ahí decimos, bueno, yo quiero una solución a esta situación que es gravísima, que es el fin del mundo, que va a acabar conmigo. Entonces, mi recomendación, la primera recomendación es, cuando nos sintamos tan aferrados, llamémoslo así, a una versión de los hechos, que miremoslo de esta forma. Nuestra versión de los hechos es lo que llamamos realidad. Es cuando, y acabo de aprovechar que acá me están haciendo una pregunta. Por ejemplo, mi pareja, la persona que yo pensé que era el amor de mi vida, a quien le he dedicado todo, a quien le he dado todo, me es infiel. Entonces, yo lo que voy a experimentar, lo que voy a vivir de esa situación, no es la situación en sí misma. No hay forma que yo pueda vivir esa infidelidad por sí misma. No hay forma. Yo lo que voy a vivir es la experiencia, mi experiencia personal de lo que estoy pensando, de cómo estoy viendo esa infidelidad. Y eso es algo total y absolutamente personal. Eso no es como son las cosas. Es como son las cosas para mí. Y porque esto es vital entenderlo. Y esto lo vamos a ir explorando toda la charla. Pero porque esto es importantísimo entenderlo. Porque cuando uno dice, oye, esta es mi versión de los hechos acerca de eso. Es una forma de volver a asumir responsabilidad sobre mi experiencia, sobre mi realidad, sobre el cómo yo estoy experimentando o viviendo una experiencia. Entonces, cuando yo digo, claro, esto es la infidelidad, esto implica. Se me desparrajó el mundo. Se me siento como si me estuvieran rasgando el alma. Ya no puedo ni comer, no puedo ni dormir, ya no sé, esto me afecta mi autoestima, esto me afecta mi confianza, esto me afecta a todo. Yo no puedo volver nunca a creer en el amor. Así muchas veces sentimos en este caso una infidelidad, en otro caso un revés económico, en otro caso que nos acaban de dar los resultados de un examen de salud. Y el tema viene a, si fuese la situación, si fuese la situación la que me está generando esa experiencia, si las situaciones tienen esa capacidad por sí mismas de generar una experiencia, todos los seres humanos viviríamos la misma situación de la misma manera. Pero así nos hemos acostumbrado a creer que sucede. Entonces, todos decimos, no, es que mi pareja me fue infiel y eso hace, eso hace que yo me sienta de esta forma. Eso hace que el mundo se me haya acabado. Eso hace. Y eso no es así. No quiere decir que la situación no exista. Claro que sí, el personaje fue infiel. Acá no estamos negando nada. Esto no se trata de pensamiento positivo y buscarle lo bonito a la situación. No, se trata de entender qué es lo que está pasando. Porque cuando entendemos qué es lo que está pasando, vamos a tener acceso a lo mejor de nosotros para poder manejar la situación desde una perspectiva constructiva. Entonces, si la situación en sí misma, si la situación en sí misma tuviese esa capacidad de crear nuestra experiencia, lo haría de la misma forma todo el tiempo con todas las personas. Miremos el ejemplo que me preguntaban, el ejemplo de una infidelidad. O sea, nosotros podemos hacer una línea de 100 personas, ni siquiera de 10 personas. Y si pudiésemos ver la experiencia que cada persona está teniendo acerca de eso, vamos a ver que es muy diferente. Muy diferente. Para algunas personas es el final de todo esto, se acabó, mi vida se acabó. Para otras personas es, ok, bueno, pues ojalá haya sido una cosa de una vez y listo. Para otras va a ser, ah, bueno, si me lo hice, yo se lo hago y listo, empatamos. Para otra persona va a tener otras implicaciones de, a mí no me afecta, pero ¿qué dirán? Otra persona va a decir, me voy a hacer la de las gafas, la de la vista gorda porque no quiero dañar mi familia. Entonces, ¿qué podemos ver de eso? No es la situación. Es que cada uno está generando su propia realidad personal acerca de una situación. Y esto, ¿qué nos lleva a ver? Que cuando nosotros decimos, estamos enfrentando una situación difícil, cualquiera que ella sea, y sentimos que el mundo se nos está cayendo a pedacitos. Yo he tenido esos momentos. Incluso últimamente he tenido una serie de situaciones. Y además es que algunas veces, por el misterio de la vida, se empiezan a acumular una sobre la otra, sobre la siguiente, sobre la siguiente, sobre la siguiente. Y decían por ahí, es que cuando uno se le daña la plancha, se daña la nevera, se daña el carro, se daña el horno, se daña todo el tiempo. Entonces hay momentos en que uno, y yo creo que todos de una u otra forma lo hemos experimentado. Que pasa X, y pasa Y, y pasa Z, y pasa A, y pasa B. Uno dice, siento que el mundo se me está cayendo a pedacitos. Siento internamente como si me estuvieran desgarrando. Siento esto, siento aquello. Y en esos momentos, nosotros lo que hemos creído comúnmente es que necesitamos encontrar, o sea, que todo se va a solucionar si las situaciones cambian. Porque son las situaciones las que me están haciendo sentir así. Entonces muchas veces decimos, es que en el momento en que mi situación cambie, yo voy a poder volver a sentirme en plenitud, en bienestar, voy a poder volver a sentirme bien. Y el tema es que eso no funciona así. Porque no son las situaciones las que están generando nuestra experiencia. Nuestra experiencia se genera momento a momento, internamente, momento a momento, de acuerdo a lo que está ocurriendo en nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo es que nosotros vivimos en un flujo permanente de pensamientos. Y por eso, como todos vivimos en un flujo personal y permanente de pensamientos, puede haber una misma situación y todos la estamos viviendo, estamos teniendo experiencias y esa situación de manera diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo manejar, cómo superar situaciones difíciles, cualquiera que sea, y acá vuelvo a hacer la aclaración de lo importante que es dejar de defender lo que creemos. Porque muchas veces cuando yo hablo, digo, vamos a ver cómo manejar situaciones difíciles sin importar la que sea, empieza algunas veces el argumento, no, es que ella no sabe, es que ella no sabe que me pasó esto con esto otro, que ella no conoce mi historia, es que ella no sabe lo difícil que es esto porque ta, ta, ta. Es que mira que yo tengo X hijos o no tengo X hijos, o mira que yo tengo este diagnóstico, mira que... Y ahí es donde el gran favor que les pude al principio, de darnos, de darnos la oportunidad de dejar de defender el cómo vemos las cosas, lo que creemos de las cosas, lo que creemos, las cosas significan, implican. Que nos demos la oportunidad de dejar de estar defendiendo esa versión de los hechos para abrirnos un poco más a decir, oye, no, espera, déjame ver qué hay acá, déjame estar abierta y abierto a escuchar algo nuevo que me traiga una perspectiva nueva ante las situaciones, y ante las situaciones que he vivido, que estoy viviendo, o que se van a presentar. Porque hay un punto acá, que fue uno de los despertares en mi vida muy particulares, fue que yo en algún momento me había comprado el tema de que si yo era buena, hacía todas las cosas bien, cumplía con todas las reglas, con todo lo que se mandaba de mí, yo iba a ser recompensada con la vida perfecta. Y una u otra forma, ese fue el cuento que yo me creí. Pero luego me di cuenta que el que uno crea, no, el que uno cree cómo debe ser la vida, es una versión personal. La vida es un gran misterio. Yo no he conocido a la primera persona a la que no se le hayan presentado sorpresas, cosas inesperadas, cosas que ni siquiera sabía que se le podían presentar en la vida. Tanto cosas que le gustan como cosas que no le gustan. Entonces, cuando uno cree que las reglas del juego es cómo me convierto yo en esta súper persona a la que todas las circunstancias, tiene que controlar todas las circunstancias para que todo le salga bien en la vida y tiene que atraer y tiene que manifestar solamente lo positivo y solamente lo bueno. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La vida no funciona así. Y la vida no está diseñada para que desde nuestras ideas, conceptos, expectativas, gustos, deseos, la controlemos. Porque hay gran parte de la vida que desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad humana, ni siquiera entendemos. Nosotros no entendemos el misterio de la vida y no estamos diseñados para hacerlo porque el universo es tan absolutamente ilimitado que el tema no se trata de ver cómo yo domino todo para que todo conjugue de acuerdo a mis expectativas de lo que creo debe ser mi vida y cómo deben darse las cosas. Entonces, eso nos lleva a mirar en la dirección del juego, el juego de la vida, el juego de la vida no se trata en controlar y en que uno tenga que estar permanentemente encima de las cosas para... No. Hay algo más grande en juego. Hay algo muy poderoso siempre presente. Y la vida nos va a presentar a todos sorpresas, cosas inesperadas. Y muchas nos van a gustar y muchas no nos van a gustar. Con muchas estaremos de acuerdo y las vamos a agradecer. Y con muchas no las vamos a entender, las vamos a rechazar, vamos a tener conflictos con esas cosas que no nos van a gustar. Y las vamos a vivir. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que por más que coma saludable, haga ejercicio, vaya a los médicos, eso no garantiza que haya tenido una salud perfecta. Claro, hay cosas que son causa y efecto. Estoy segura que si me asomo por la ventana y me tiro, claramente me va a romper algo. Claro, claramente me va a doler. Hay cosas que sí están en nuestro control. Y desde el sentido común vamos a poder tomar decisiones sabias. Pero hay una gran parte, gran parte que hace parte del misterio de la vida. Entonces, lo primero es que podemos, al notar esto, podemos dejar de estar jugando el juego equivocado. Y es que como yo, el tema de, el, el tema de, de creer que está en nosotros el controlar las cosas, lo que hace es distraernos de realmente vivir lo que tenemos. Entonces, cuando podemos notar nuevamente, no son las circunstancias las que están generando nuestra experiencia. Nuestra experiencia está dentro de nosotros. Y por eso es que muchas veces observamos y vemos personas que son fantásticas en momentos de presión. Vemos personas que, que uno a veces dice, wow, mire la circunstancia tan complicada que tiene esta persona. Y mire las decisiones que toma, mire la compostura que tiene, mire la serenidad que tiene. Mire que esta otra persona que le pasó X, Y, Z, es la persona más generosa, más bondadosa, más centrada. Y uno cree que es porque hay algo especial en esa persona. Y cuando uno le pasa algo mucho más pequeño y uno se vuelve un 8, se vuelve un enredo, dice, es que hay algo mal en mí. Es que hay algo mal en mí porque yo soy una desagradecida. Mira, mire, yo voy a decir una bobada, pero mire, a mí me acaban de, me acaban de diagnosticar con esto. Pero no, por lo menos no tengo una enfermedad terminal. Y mire, esta persona que tiene una enfermedad terminal y sonríe, está feliz. Y yo que estoy mucho mejor, ni siquiera soy capaz de ser, de sonreír. Y estoy amargada por esto. Es que hay algo mal en mí. Y nos empezamos a caer una serie de enredos y de cosas. ¿Por qué? Porque estamos confundidos en que son las circunstancias las que están generando eso. Estamos confundidos en mirar que la forma de manejar las situaciones difíciles, cuando alguien las maneja con serenidad y con postura y sabiduría, creemos es que hay algo especial en ellos y que eso no está en nosotros. Entonces, ahí estamos confundidos. Porque todos y cada uno de nosotros comparte algo supremamente poderoso para manejar esas situaciones valiosas. Esas situaciones difíciles, perdón. Y eso, esa es la exploración de la cual estamos hablando. El poder voltear a mirar, no ante aquello que hemos dado, por cierto, no ante esto que damos, por cierto, sino ante algo más que está presente en todos los seres humanos. Voy a hacer un paréntesis porque parece ser que algunas personas que tienen problema de señal, a mí me está reportando mi señal bien. Y siempre que haya alguien que esté recibiendo la señal bien, quiere decir que si alguien más tiene problema de señal es en su lado, porque si alguien tiene la señal bien, la transmisión está funcionando bien. Igual no se afanen, que esto está siendo grabado, entonces compartiremos la grabación para que no se afanen por ello. Entonces, ¿qué nos asusta? ¿Qué nos asusta? Y esto lo comparto, y esto lo comparto desde mi vida personal. ¿Qué nos asusta? ¿Qué nos inquieta de las situaciones difíciles? Nos asusta, nos inquieta, nos preocupa. ¿Y qué sentimos? Y yo, como les digo, lo he pasado en muchas ocasiones. ¿Y qué se sienten tan grandes? ¿Se sienten algunas veces tan ilógicas, tan injustas? ¿Se sienten tan poderosas que uno se siente así? ¿Que uno se siente vulnerable? ¿Que uno se siente como si el mundo lo estuviera haciendo unos pedacitos? Uno se siente como abandonado a su suerte. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Lo que está ocurriendo es la circunstancia que es poderosa? ¿Es que la circunstancia es injusta? ¿Es que la circunstancia es complicadísima? ¿O lo que está haciendo esa experiencia, lo que está creando esa experiencia, es el cómo yo estoy viviendo eso? De la forma en que comúnmente nos hemos acostumbrado a vivir las cosas, nos hace sentir eso, vulnerables, como víctimas, de una u otra forma. Y entonces la forma de contrarrestar eso es, o efectivamente, sintiendo que no tenemos otra opción más que ser esas víctimas abrumadas, o la otra, es sacar ese escudo y decir, yo soy más fuerte que las cosas, y yo puedo, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Pero para los que estamos en línea y podemos acordarnos de momentos así, y podemos darnos cuenta que es ninguna de las dos, ninguna de las dos es la opción de mayor bienestar para nosotros. Porque una, nos va a hacer tenerle miedo a la vida porque sentimos que somos víctimas, pero la otra es una respuesta al miedo también, a la inseguridad, y que tenemos que nosotros salir a controlar, manejar, y va a llegar un punto en que esa fuerza de voluntad también va a flaquear. y estábamos respondiendo desde el miedo. ¿De acuerdo? Y eso es uno de los grandes males que tenemos. No son las circunstancias las que nos están generando eso. Es el miedo que estamos teniéndole a la vida. Es el miedo y la inseguridad que estamos teniendo y si seremos capaces de lo que esto implica. Y de toda esa cantidad de entretenimiento mental que empezamos a tener juzgando la situación, juzgando la vida, juzgándonos a nosotros mismos. Es que ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo fuese más esto, si yo no fuese esto, el mundo es injusto, lo del gobierno es esto, la economía es aquello, cuando nosotros nos sentimos de cualquiera de las dos formas, desde la forma de víctima, desde la forma en la que yo tengo que sacrificar mi existencia para amar, eso es simplemente un indicador de que estamos mirando en una dirección, una dirección de confusión y de malentendido. Todos de una u otra forma, cuando afrontamos o tenemos que afrontar situaciones, retos, situaciones difíciles, lo que queremos es encontrar, encontrar una solución, encontrar una respuesta. Y hablo de solución y de respuesta, porque va a haber situaciones que ameriten soluciones, y va a haber situaciones que ameriten es una perspectiva diferente, una respuesta diferente. ¿Cuál es? ¿Y dónde tendemos a buscar esas soluciones? En lo que ya sabemos, en lo que el común de la gente cree, en lo que hemos estado condicionados. ¿Y qué dejamos por fuera cuando hacemos eso? El que miremos, miremos el tema actual del estado, del bienestar emocional, psicológico del ser humano, como lo he dicho en otras ocasiones. nos lleva a pensar el que lo tradicional, el que la aproximación de siempre sea la correcta o funcione. El hecho de que a pesar que tenemos las mejores condiciones de vida, de la historia, ¿cuántos temas de depresión, de estrés, de preocupación, de frustración, no vemos? Claro, tenemos las mejores condiciones físicas, acceso a tecnología, comunicaciones, acceso a salud, derechos humanos, cosa que ha sido, estamos en el mejor momento de la historia, en todo sentido de condiciones humanas. Pero aún eso no se refleja en términos de la calidad de vida emocional y psicológica del ser humano. Y eso a mí, ¿qué me dice? Que culturalmente nos hemos acostumbrado a buscar respuestas, soluciones y demás en los sitios equivocados. Y parte de eso es que yo no voy a tener claridad, no voy a tener perspectiva, no voy a volver a conectarme con mi potencial si yo sigo en el malentendido que yo soy presa de las circunstancias, que las circunstancias son las que generan mi bienestar emocional. Entonces, un punto, ahora, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo hice mi mejor esfuerzo por años, buscando la fórmula, la técnica, la disciplina, el ritual, la cosa, el manejarme, el hacer, el mejorar mi personalidad, el cambiar mis defectos, el superar mis traumas, bla, bla, bla. Eso me hice por muchos años. Creyendo que eso es lo que tenía que hacer. Pero siempre empezando por el malentendido. Mi pasado me dejó marcado, mis circunstancias me hacen sentir así, esta persona me genera esto. Eso es un malentendido. ¿Y por qué es un malentendido? ¿Hay algo presente permanentemente en tu vida, en mi vida, en todo lo que vemos? ¿Hay algo que es esencial, que es fundamental, que es de lo más básico, lo más básico, lo más básico de la existencia, de todo lo que podamos ver? Hay algo que no, no sé si la palabra sea el origen de todo, pero sí sé que es la materia prima de absolutamente todo, que es de lo que está conformado, todo. todo me refiero a ti, a mí, al perro, al gato, al caballo, al árbol, a la mesa, al celular, todo. Todo es la materia prima. Como lo podemos ver desde la parte físico-química, que si vamos a lo más esencial, minúsculo de lo que estamos compuestos, todos somos lo mismo en diferente forma. Neutrones, protones, electrones, lo mismo, simplemente moviéndonos de manera diferente y por eso tenemos una forma diferente. Todos venimos de la misma materia prima y hemos cobrado diferentes formas. Yo sé que para algunos esto suena familiar, pero cuando dejamos que eso se asiente, cuando dejamos que eso nos toque y a mí me encanta darme el espacio para volver a intentar siquiera dimensionar lo que eso implica, que yo soy en materia prima, que yo soy en esencia, ese mismo todo en esta forma temporal, pero nunca ha dejado de ser que uno nunca puede dejar de ser eso de lo que está hecho, solo que en este instante tengo esta forma y solo que en este instante estoy viviendo estas experiencias y solo que en este instante siendo ese todo en esta forma estoy viviendo estas circunstancias y estas circunstancias se están presentando en mi vida, pero ahí eso no es personal, eso no es porque Karen es este tipo de persona y entonces esto pasó y entonces las generaciones y entonces mi pasado, hay algo que está en juego permanentemente, no es un tema personal, yo estoy teniendo una experiencia y estoy teniendo un sinnúmero de experiencias y voy a seguir teniendo un sinnúmero de experiencias en mi vida que se van a sentir personales, claro, porque yo soy la que las está experimentando, pero a los ojos de lo que es verdad, yo soy una expresión en esta forma de ese todo viviendo esa experiencia, viviendo esa circunstancia, hay algo más en juego siempre de notar que hay una dimensión en esto que conocemos como vida, que hay una dimensión que va más allá de lo que damos por cierto, de lo que pensamos, es más, que lo único que nos separa entre comillas, lo único que nos separa no es que haya una separación real entre nosotros y ese todo esa separación no es real, cuando nos sentimos separados, nos sentimos que no somos eso, cuando nos sentimos que las circunstancias tienen ese poder sobre nosotros, eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo en verdad, eso está ocurriendo en nuestra mente, es una experiencia temporal que está ocurriendo en nuestro pensamiento, eso no es la verdad, lo único que nos hace sentir vulnerables, víctimas, afectados, menos, que nos hace sentir separados, que nos hace sentir a la deriva, no viene de verdad, viene de todo lo que yo estoy dando por cierto, todo lo que pareciese real, todo lo que se siente intenso, lo que está ocurriendo en mí, aquí, aquí, en todo este procesamiento mental, y eso, lo que hace es que nos hemos acostumbrado a distraernos, a no notar que esencialmente, nosotros no podemos estar, no, no hay nada que realmente tenga esa capacidad de tocarnos, de afectarnos, que esos seres, siendo expresión del todo, estamos viviendo una experiencia, una situación económica, X, sí, de acuerdo, la situación X, yo no estoy, acá no estoy hablando de, estás viviendo en un espejismo y nada existe, y no, no lo sé, pero yo sé que cuando me llega el recibo para pagar el internet, y no tengo dinero, tengo que hacer algo, si quiero internet, tengo que hacer algo para conseguir el dinero y pagarlo, yo sé que eso existe, yo sé que eso está ocurriendo, esa es mi experiencia que desde esta forma estoy teniendo, pero eso es diferente, eso es diferente, a decir, es que por esto que está ocurriendo, yo, yo estoy preocupada por esto que está ocurriendo, no, no está preocupado es porque lo que está ocurriendo en su experiencia personal de la circunstancia es una experiencia de preocupación, entonces, en este tema en el que nos hemos acostumbrado tanto a distraernos con todas esas formas de dar por cierto algo, nos distraemos de qué, de notar cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos a nuestra propia existencia, el notar que hay algo siempre presente que es como algunos lo llaman la inteligencia de vida, la inteligencia universal, la saliduría universal, que a mí me encanta ponerlo en términos supremamente sencillos, cómo podemos negar la existencia de una sabiduría universal, cuando podemos ver que nosotros, a ninguno de nosotros nos tuvieron que dar un manual para aprender a llevar, a transformar el oxígeno que respiramos, a transformarlo en esto dentro de nosotros, que el proceso circulatorio se dé de esta forma y que el proceso digestivo se dé de esta forma, es algo que como que uno ya, hay un proceso de sabiduría permanentemente en funcionamiento, permanentemente en funcionamiento, está que ni tú ni yo tenemos que estar controlando el que la tierra gire y que el sol entonces nos llegue en el día y que entonces el sol ya no nos llegue en la noche, hay algo permanentemente en funcionamiento, hay algo que está en funcionamiento y el otro día, el otro día me encantó porque vi, ya no me acuerdo donde vi el video, no lo alcanzaba a ver todo, pero veía el video del proceso de fecundación de donde salimos de los seres humanos, entonces veía el óvulo y como llegaba toda una corriente de espermatozoides y yo decía ¡guau! no hay nadie que les esté diciendo listo señores, esta es la forma en que usted tiene que salir y usted tiene que entrar y entonces usted llega y va al busco, ninguno de nosotros tuvo que hacer eso, ese es un proceso que es la sabiduría permanentemente en funcionamiento, ¿no? Ahora, es esa parte intangible, indefinible que siempre está presente que el ser humano lo que ha hecho es empezar a reglamentarla y decir esto hace así, esto no le gusta, esto sí le gusta, esto para eso, para eso, esto es bueno, esto es malo, y yo quiero invitarles a que vayamos un paso atrás y por eso no quiero entrar a hablar de ningún tipo de creencia, ningún tipo de religión, ningún tipo de dogma, no, vamos un paso atrás a lo esencial, a lo que todos independientemente, ateos, no ateos de esta religión, de esta otra, todo lo que podemos como 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 un denominador estar de acuerdo y es que hay algo, hay algo que siempre nos quedaremos cortos y que va a ser un gran misterio y es hay una sabiduría universal siempre presente y yo la veo que si yo en este instante me corto yo no tengo que empezar a generar un generar ven y hago ven y no hago mi cuerpo sabe perfectamente que lo que tiene que hacer sabe cómo coagular, sabe cómo empezar a regenerar tejidos sabe cómo eso está siempre presente está presente en el universo está siempre ahí y qué pasa cuando yo lo noto nuevamente y lo pongo en el contexto de las situaciones que estamos viviendo pareciera que en esos momentos en que el dinero no nos alcanza y no vamos a tener un techo para dormir esta noche pareciera que ahí la sabiduría se olvida de nosotros es eso cierto pareciera que en ese momento nosotros desde lo personal hubiésemos hubiésemos hecho algo para merecerlo es eso cierto cuando yo veo la inteligencia de la vida la sabiduría de la vida siempre presente y yo siendo eso mismo porque no puedo ser diferente a eso si ese es el origen y la materia prima de todo yo soy eso en esta forma no puedo ser algo diferente a mí no me sacaron no me sacaron de otro no soy harina de otro costal ni tú eres harina de otro costal somos los mismos expresados en este momento por el misterio de la vida que estamos teniendo esta experiencia en esta forma entonces cuando yo lo hago así yo digo claro esto es lo que está en juego eso no se trata de merecer no merecer generar no generar X y Z porque la vida no es personal la vida únicamente la hacemos personal en lo que estamos pensando de acuerdo a lo que hemos aprendido a validar pero la vida no es personal no es personal porque lo personal es una experiencia transitoria tú y yo somos algo mucho más que eso en esta forma temporal y eso me indica que incluso en esas circunstancias tan difíciles que las podemos ver tan difíciles que las podemos sentir como difíciles no tiene no tiene sentido el que las estemos juzgando no tiene sentido el que nos estemos reprochando no tiene sentido un pocotón de cosas al que nos hemos acostumbrado a hacerlas y es que eso es lo que hace que vivamos esa experiencia como algo difícil algo terrible algo no es la circunstancia en sí misma es el cómo lo estamos viviendo y de la misma forma que yo no tengo que controlar que mi proceso circulatorio haga que esto se coagule y yo no me desangre por una herida de la misma forma yo sé que yo no tengo que estar controlando manipulando y cómo vivo una experiencia porque yo soy esa sabiduría expresada en esta forma siempre a pesar de que parezca que no lo soy en momentos en que claramente tengo un diálogo interno que pareciera que me está mostrando algo diferente entonces yo sé que en esos momentos cuando estoy intensamente sufriendo a mí lo que me está diciendo es que en ese momento no estoy teniendo una perspectiva del todo pero siendo que el todo está ahí presente y siendo que yo nunca he dejado de ser ese todo ni la circunstancia ha dejado de ser ese todo porque esa circunstancia tampoco viene de una harina de otro costal todo hace parte de esa misma sabiduría universal lo que pasa es que no la entendemos y no vale la pena gastar tiempo desgastarnos formulando teorías acerca del por qué esto y por qué aquello y es que para esto es esto eso no es nosotros desde nuestra capacidad humana no tenemos ese nivel de perspectiva para decir es que esto pasa por esto es que esto pasa es el misterio de la vida en acción pero cuando yo sé que mi reacción y mi sufrimiento viene por no estar de acuerdo porque no lo entiendo porque se me olvidó porque me distraje y además eso eso además nosotros vivimos en un permanente flujo de diferentes perspectivas de diferentes experiencias yo sé que como la herida que me acabo de cortar y hay algo más en juego yo sé que ese algo más en juego está en ese momento y está presente en ese momento porque siempre lo está entonces eso me lleva a qué a que por ejemplo y este es un ejemplo muy personal que lo tuve muy recientemente cuando yo me siento así como si el mundo se me estuviera camando no es un indicador de la gravedad de la situación no es un indicador de la urgencia de una respuesta es un indicador de algo momentáneo que está ocurriendo en mí y que sé que como indicador lo que me está mostrando es que no tengo una perspectiva clara pero siendo sabiduría expresada en forma de Karen expresada en forma de ustedes sé que de tal la misma forma en que esto se está coagulando de la misma forma en cualquier momento yo voy a tener una perspectiva para solucionar o para relacionarme con esa situación de una manera diferente porque todos nosotros uno de los grandes miedos que tenemos es que si activamente no estamos preocupados repensando sobreanalizando no vamos a encontrar una respuesta cuando al contrario es como cuando yo quiero silencio y creo que le debo tengo un radio que está haciendo un ruido increíble y lo que hago es subirle el volumen más subirle el volumen más a ver si eventualmente tengo una respuesta y hacemos eso porque se nos ha olvidado lo que somos y hemos creído que aquí en todo lo que hemos dado por cierto acerca de las situaciones vamos a encontrar la respuesta nuestras emociones cuando vemos que algo es nuestra perspectiva cuando sentimos algo supremamente grave urgente el acabose total es un indicador de un estado emocional interno que no nos indica que hay algo mal en nosotros es un indicador de un estado momentáneo emocional interno y personal eso es todo lo que nos dice la urgencia la urgencia nos está diciendo que estamos en un estado emocional que está que está siendo generado internamente por una cantidad de cosas una cantidad de ideas y conceptos que estamos teniendo y que eventualmente cuando ese estado momentáneo pase la circunstancia no necesariamente ha cambiado pero nosotros podemos tener una perspectiva constructiva serena de sentido común de sabiduría de eso nos hemos distraído del saber que hay algo más en juego hay algo presente que no es algo separado de nosotros cuando empezamos a mirar en esa dirección cuando empezamos a a darnos la oportunidad y ¿qué es lo que ocurre? cuando yo creo que algo es supremamente valioso cuando yo creo que algo es necesario lo voy a seguir haciendo y lo que nosotros estamos diciendo acá es espera ¿qué pasa si notas que cuando tienes esas vivencias tan intensas no son necesarias no porque las tengas que cambiar sino porque son momentáneas sino porque lo que te está indicando es un estado interno basado en las ideas y pensamientos que estás teniendo no basado en las circunstancias eso lo que hace es que puedas notar más lo que verdaderamente eres puedas notar más lo que está al presente y que puedas notar que siempre tienes la posibilidad que desde tu interior desde tu sabiduría vas a tener una perspectiva que te permita de manera sabia de manera con sentido común resolver una situación o relacionarte con esa situación de una manera diferente ¿de acuerdo? Ahora me encantaría además y como les contaba al principio sé que hay hay varias personas que están interesados en en profundizar más en estos temas obviamente en estos espacios de una hora y media no alcanzamos a profundizar a digamos a a de alguna otra forma saber cómo más llevar esto en nuestra vida y también cómo multiplicarlo en la vida de otros esa profundización ese tomar todo esto en nuestra vida personal y el aprender cómo usarlo para hacer la diferencia en la vida de otros es lo que hacemos en el coaching es lo que hacemos en los diferentes programas que tenemos de profundización en coaching de transformación en cómo entrar a a entender lo que verdaderamente somos para poder tener una experiencia de bienestar de plenitud en nuestra vida y ser así multiplicadores de bienestar entonces para aquellos de ustedes que están interesados en cómo profundizar en esto en cómo llevar esto al siguiente nivel les voy a compartir las opciones que tenemos para para hacer precisamente eso y para ti si quieres entender y obviamente pues esto los ICG lo están viviendo en este momento las personas que hacen parte del ICG pero si aún tú no eres parte del ICG y quieres entender lo más esencial del ser humano para saber cómo superar traumas creencias limitantes todos estos bloqueos emocionales a los que estamos acostumbrados la falta de claridad y la indecisión que tenemos esos miedos e inseguridades que que se han convertido casi que en el común quieres entender esa parte de ti que ya tienes ahí para superar todo esto para romper esos círculos viciosos negativos en el que muchos hemos caído si quieres profundizar en todo esto y si quieres descubrir cómo crear y mantener una vida de realización de satisfacción con propósito una vida de plenitud y aprender cómo ayudar a otros a lograr lo mismo si quieres también accesar aprender a cómo accesar el potencial ilimitado que tienes para crear las relaciones de gran valor en todo sentido profesionales personales relaciones íntimas etcétera crear las experiencias que quieres vivir salir de la rutina y crear la vida que quieres nosotros lo que lo que tenemos a disposición tú ya en el ICG es el programa avanzado de entrenamiento como coach especialista en transformación coach de vida o life coach de lo que nosotros lo que tú vas a aprender en este programa es una filosofía totalmente pionera llamarlo filosofía porque no hay una mejor palabra para intentar describirlo es una filosofía pionera en latinoamérica que el ICG es la única institución educativa que está expandiendo esto en el mundo de habla hispana y lo que nos hace diferentes al resto de coaching tradicional y demás es que nosotros vamos a la parte esencial de lo que somos como seres humanos y en cómo funcionamos para encontrar respuestas a largo plazo respuestas realmente digámoslo así que no sean esas cosas que uno sabe que uno ha escuchado acerca del coaching que implica sacrificio y disciplina y rituales y esto y más técnicas y más cosas no algo que realmente va alineado a lo que verdaderamente lo que verdaderamente somos entonces el programa consta de tres digamoslo así de tres etapas grandes y es la primera donde exploramos todo lo que tiene que ver con principios de coaching de transformación y es todo lo que lo que nosotros estamos viendo de todo lo que estamos viendo acerca de de lo que implica ser ser humano de lo que implica despertar a nuestro verdadero potencial de lo que implica despertar de esos malentendidos tan comunes que nos llevan a sentirnos sin propósito sin sin conexiones verdaderas como víctimas de las circunstancias que nos llevan a pensar que hay algo mal en nosotros y algo que tenemos que corregir y que tenemos que suplir con rituales disciplinas todo esto viene de la falta de entendimiento de nuestro verdadero ser de las capacidades que tenemos y por eso este primer módulo es tan importante porque se focaliza en nosotros como seres humanos para ser fuente de inspiración para nosotros encontrar esas respuestas que nos van a llevar no solamente a crear la vida que queremos sino a romper todos esos círculos esos círculos de que vemos todos los días de estrés de preocupación de ansiedad que nos apuntan a algo diferente a la verdad de lo que nosotros somos de lo que de la esencia misma de de este universo de la vida que tenemos también hablamos sobre cómo facilitar transformación en otros una vez nosotros hemos pasado a la parte personal es cómo facilitar esto en otros cómo crear nuestro negocio de coaching y por último vamos a la parte avanzada de la parte de profundización sobre temas de transformación y de bienestar entonces lo que primero vas a aprender en el programa es entender el funcionamiento psicológico del ser humano que es parte de lo que hemos hablado en esta charla es descubrir los paradigmas comunes y obviamente cómo romperlos esos paradigmas que nos mantienen en estado de estrés de angustia de frustración desilusión preocupación también vas a aprender qué hay detrás de esos paradigmas para poder desde el entendimiento no desde la disciplina ni desde el intentar manipularlos y demás sino desde el entendimiento cómo romperlos para siempre también en esa parte vas a aprender a entender la verdad de quiénes somos y cómo creamos nuestra experiencia de vida aprender la esencia de la verdad de la transformación que va mucho más allá de las técnicas y descubrir cómo romper el condicionamiento de la rutina de la sobrevivencia y todo como pareciera que la vida se nos va en el día a día en todos los quehaceres que tenemos también vas a aprender cómo superar conversaciones internas negativas cómo descubrir cómo blindarnos ante las influencias de los demás también vas a aprender el por qué no hay que tenerle miedo a la vida ni a nuestras circunstancias que es la profundización de este tema que hemos hablado hoy también vas a descubrir la mejor forma para accesar a nuestro potencial y a los recursos que tienes y cómo entender lo que está detrás de nuestras metas sueños y cómo lograrlas y luego pasamos como mencionaba a la parte de la facilitación con los demás la parte de cómo llevar con el curso de transformación bienestar a los demás también obviamente creando tu negocio de coaching si quieres dedicarte a esto si quieres ganar dinero haciendo la diferencia en la vida de otros y aquí lo que vas a aprender es de lo que se trata de esto es que puedas entender cómo usar los principios de la experiencia humana lo que vimos en toda la parte personal cómo usarlos para facilitar transformación en otros entendiendo el funcionamiento psicológico aplicado a otros y esto es un tema también esencial para las relaciones interpersonales y si quieres usar el coaching como herramienta en tu ocupación actual y acá aprendes cómo facilitar y crear cambios significativos y permanentes en otras personas obviamente vas a tener todas las habilidades esenciales del coaching y el cómo se hace el coaching de transformación vas a tener acceso a casos de estudio demostraciones de procesos de coaching con varios tipos de clientes también vas a aprender los principios de abundancia y oportunidad para crear el negocio de coaching que quieres de acuerdo a tus expectativas y tus sueños vas a aprender cómo atraer los mejores clientes para tu coaching cómo lograr el impacto en conversaciones de transformación que atraigan clientes y ya pasamos a la parte avanzada de la parte y por eso sales como coach especialista en transformación donde vamos vas a aprender a hacer facilitación en grupos cómo llevar esto es un ejemplo como esta conversación cómo llevar esta conversación a otras personas que son nuevas en este entendimiento cómo hacer talleres conferencias seminarios coaching grupal programas grupales incluso nosotros estamos programando en los próximos en las próximas semanas toda una exploración de esto cómo llevar esto a otras a otras personas lo vamos a hacer también dentro del programa vas a aprender la verdad sobre los traumas y los trastornos mentales y cómo superarlos también vas a aprender la naturaleza de las adicciones todo tipo de adicción a la comida drogas alcohol relaciones cómo superarlos y vas a aprender también a cómo trabajar en ambientes hostiles y sin esperanza especialmente en estas en el mundo actual que hay tantas situaciones tantas crisis y demás y que nosotros podamos ser multiplicadores de bienestar es lo que la gente está buscando es lo que la gente necesita gritos sobre esa voz de esperanza que les muestra un camino constructivo también vas a aprender la creación de bienestar en la parte interna en tu estima temas de seguridad personal autoimagen las relaciones íntimas familiares profesionales cómo conectar con ese propósito de esa contribución todo lo que lo que hay alrededor de ser parte del cambio hacia la transformación entonces la forma en la que nosotros en la que nosotros operamos en la forma en la que tú puedes tener acceso a la transformación tienes acceso a una habla virtual con lo más efectivo de educación virtual que te permite tener la flexibilidad de estudiar a tu ritmo de acuerdo a tu disponibilidad muchas veces en los en los entrenamientos presenciales lo que sucede es que obviamente algunas veces uno entiende más rápido que otras veces entonces la ventaja en la parte virtual es que tienes el material permanentemente ahí y lo puedes revisar reestudiar volver a estudiar pero tienes un paso a paso estructurado de cómo de la teoría pasar a la aplicación y a la práctica tienes el material todos estos materiales están en video que puedes volver a volver a revisar y estudiar las veces que quieras tienes audios que puedes descargar y estudiar mientras vas a trabajo mientras haces deporte lo que sea tienes también material escrito de refuerzo y obviamente tienes acceso permanente a todo este material todas las semanas recibes tips de apoyo todas las semanas recibes material que complementan tu 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 entrenamiento tienes vas a tener también obviamente clases en vivo como esta donde hacemos preguntas donde exploramos con toda pues obviamente conmigo y con el resto de la comunidad y cuando hablamos de vivir el coaching es porque también tienes la oportunidad de llevar a cabo prácticas es decir de recibir coaching y de hacer coaching en un ambiente de práctica estudiantil antes de obviamente graduarte la duración del programa es de 4 a 6 meses promedio puede ser más tiempo dependiendo de tu nivel de disponibilidad pues porque obviamente tú lo tú lo llevarás a cabo de acuerdo si te queda más fácil únicamente por las noches o solamente las primeras semanas o si tienes más tiempo que eso ¿de acuerdo? obviamente obtienes la certificación en coaching y el paso a paso para cómo ganar dinero como coach y tienes soporte y apoyo permanente de cientos de coaches en el grupo privado de Facebook donde hay cientos y cientos de coaches alrededor del mundo listos para apoyarte para acompañarte en este viaje y con quienes puedes compartir tus experiencias tus inquietudes a mí una de las cosas que más me encanta de la comunidad del ICG es esa comunidad donde están permanentemente cuidándose los unos a los otros apoyándose con personas de todo el mundo se han generado amistades espectaculares gracias a ello y es una de las cosas más valiosas porque cuántas veces no nos vemos en el día a día como solos como rodeados de personas que obviamente pues en otro nivel de entendimiento no lo único que ven es lo negativo o todo lo que no funciona y como que unas veces uno es el bicho raro que quiere encontrar una forma de vivir mejor entonces esa comunidad te apoya en ese sentido y tenemos bueno para no hacer esta parte tan extensa tenemos muchísimos testimonios de personas alrededor del mundo que han hecho el programa que se han beneficiado del programa que están haciendo dinero ya o sea están ganando ganando sueldo como coaches que están tienen su propio negocio como coaches acá hay varios ejemplos de testimonios de personas que han empezado ganando 150 dólares por sesión con contratos con empresas con contratos a título particular bueno y como te contaba acá podemos ver una serie de de testimonios acerca de pues o de personas que han estado vinculadas al ICG donde cuentan sus experiencias de cómo de una u otra forma este entrenamiento ha tocado su vida ha transformado su vida sus relaciones como ahora ya se dedican al coaching o como muchas veces lo han usado simplemente como como a título personal y también como complemento en su vida en su vida profesional también ahora la inversión del curso es totalmente garantizada bienes nosotros tenemos como nuestra misión es multiplicar bienestar tenemos que hacer esta decisión lo más fácil posible entonces hay dos dos garantías la primera es que tienes 30 días inicias el programa hoy tienes 30 días para mirar el programa revisarlo empezar las clases y decir mira esto me gusta o no me gusta si no te gusta no hay ningún problema te volvemos el dinero y no pasa nada porque para mí lo importante es que las personas que están interesadas en esto se den la oportunidad y lo otro es que al graduarte si no has recuperado tu inversión a través de lo que te hemos enseñado te devolvemos la porción que no hayas recuperado porque sabemos perfectamente que el programa funciona entonces pero obviamente como todas las personas que no lo han iniciado todavía no lo saben no te preocupes que si hay algo que no si no recuperas la inversión trabajando como coach o a título personal te devolvemos tu dinero ¿de acuerdo? entonces 30 días para chequear el programa y también el tema de que lo puedes al final cuando te gradúes tú puedes decir mira yo hice todo lo que ustedes me dijeron viví el proceso y si esto no lo recuperé te lo devolvemos nosotros entonces este programa que incluye todo el entrenamiento en la parte personal todo el entrenamiento como coach el precio más económico que te encuentras en cualquier escuela de este mismo nivel de profundidad de este mismo nivel o esta misma de todo lo que incluye cuesta alrededor de 1497 empezando por ahí lo puedes chequear con las diferentes escuelas obviamente comparando que tengan este mismo nivel de profundidad y la misma cantidad de contenido y que salgas como coach especialista porque este no es un nivel básico este es un nivel avanzado de entrenamiento acá hay una distinción esto es bien importante cuando tú estás buscando entrenamientos en coaching entrenamientos en coaching generalmente te van a incluir la certificación como coach que es para nosotros solamente una parte de esto es la parte básica pero luego nosotros vamos más profundo para que tú salgas con nivel de especialización con mucha más preparación con muchos temas más profundos como adicciones trabajo en grupos temas de traumas que eso ya por eso hablamos como a nivel de especialización entonces mira esas dos partes en muchísimos en muchísimas escuelas van a tener un valor muy superior a 1497 ahora nosotros ya que la misión principal es multiplicar esto que haya más personas que estén dispuestas a hacer la diferencia tenemos el mismo precio que manejamos hace muchos años y no lo hemos subido precisamente por darle la oportunidad a más personas entonces este precio no digamos que yo personalmente lo estoy manteniendo a pesar de muchas cosas pero no les puedo dar garantía de que podemos mantener este precio por mucho tiempo y es todo el programa la parte básica la parte avanzada y como especialización tiene un valor a hoy de 797 un valor de inversión y adicionalmente o sea tienes la certificación toda la parte básica la parte avanzada la especialización pero también en momento de inscribirte hay varios extras que te vamos a regalar con tu inscripción para complementar tu entrenamiento entonces hay algunos programas que hemos creado por ejemplo cómo vivir en riqueza abundancia y prosperidad este es un programa que generalmente nosotros vendemos por 47 dólares pero al inscribirte ahora mismo en el programa te lo vamos a incluir gratis con tu inscripción lo mismo el programa de cómo tener una autoestima y seguridad personal infalibles tú no tienes que pagar los 47 dólares por el cual los vendemos el programa porque te lo vamos a adicionar también totalmente gratis con tu inscripción lo mismo que el programa autoconfianza permanente para coaches y para la vida misma lo mismo tiene un valor de 47 dólares pero va a estar incluido en tu programa todo esto por el 797 además tenemos unos extras que vas a recibir como sorpresa digámoslo así el momento en que te que te unas en tu entrenamiento obviamente sales también con la certificación cuando completes tu entrenamiento sales con la certificación como coach especialista en transformación ahora para las personas que estuvieron en esta charla que están viendo esta grabación quisimos hacer algo especial y es que estamos creando el programa como manejar situaciones difíciles y lo vamos a agregar gratis solamente a las personas que se unan en las próximas 48 horas esto para premiarles su nivel de compromiso su nivel de interés en este programa lo que vamos a hacer es profundizar en esta conversación que hemos tenido en esta charla entonces vas a aprender como manejar las situaciones y circunstancias y eventos difíciles y retantes aquellos que nos hacen sentir intensamente como perderle el miedo a la vida lo que hemos hablado en esta charla y a esas sorpresas que nos traen y que hacer para no ser víctimas de las circunstancias pasadas, presentes y futuras porque hemos querido hacer este programa porque no solamente nuestra vida personal esto se nos va a seguir presentando queremos profundizar en esto y también importante es que queremos darte herramientas para que tú puedas compartir con otros ¿de acuerdo? entonces este programa lo vas a tener totalmente gratis si te unes en las próximas 48 horas como premio por haber tomado acción con nosotros ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacer para empezar ahora mismo? pueden hacer un pago de 797 dólares lo pueden hacer con tarjeta de crédito con Paypal reciben todos los extras los que les mostré más otras sorpresas que tenemos preparadas más este programa solo a los que son en las próximas 48 horas por 797 dólares incluye la certificación incluye todos los módulos tanto del entrenamiento básico en coaching como el entrenamiento avanzado 797 y lo que lo único que tienen que hacer es ir a www.cursosparacoaching.com slash ser coach slash iniciar ahí solamente vas a encontrar este botón lo único que tienes que hacer es hacer el primer pago y o hacer este pago y ahí empiezas tu entrenamiento inmediatamente ahora para las personas que dicen mira yo no tengo tarjeta de crédito no quiero usar tarjeta de crédito en la misma página www.cursosparacoaching.coach www.cursosparacoaching.com slash ser coach slash iniciar también encuentras el botón donde dice pago sin tarjeta y puedes hacer una transferencia a nuestro banco en Estados Unidos a nuestro banco en Australia si vives en Colombia puedes pagar localmente en la vivienda a la tasa de cambio del día y si no puedes mandarlo por Western Union ahí encuentras todos los datos y puedes hacer el pago de los 797 dólares y aprovechar la promoción de hoy del programa adicional que les estamos dando adicional si hay algunas personas que dicen mira me parece espectacular quiero arrancar ahora mismo pero no tengo los 797 tenemos un plan de financiamiento que después puedes pagar en 5 cuotas inicias hoy mismo con 297 dólares la cuota inicial de 297 dólares inicias tu programa y luego haces 4 pagos mensuales de 132 dólares 50 este botón también lo puedes pagar con tarjeta de crédito de esta forma este botón lo encuentras también en la página cursosparacoaching.com slash sercoach slash iniciar ahí encuentras también este mismo botón y puedes hacerlo y vas a tener igual todos los extras los que te conté y los que vas a recibir de sorpresa más el programa de cómo manejar y superar situaciones difíciles también puedes hacer ese pago por cuotas sin tarjeta de crédito haces los mismos pagos ya sea si vives en Colombia en la vivienda o en otro país puedes pagar por Western Union o si vives en Estados Unidos puedes hacer una transferencia o una consignación en el Wells Fargo o hacer una transferencia en nuestro banco en Australia lo mismo todas las opciones las encuentras en cursosparacoaching.com slash sercoach slash iniciar ¿verdad? todos los el programa incluyendo todos los extras solamente por 797 dólares ¿de acuerdo? ahora voy a pasar para chequear si tengo preguntas a ver qué preguntas tengo ahora hay algunas personas que dicen mira esta es la opción más completa y más avanzada que tenemos pero si alguno de ustedes dice mira a mí me interesa pero no necesariamente hacer todo el programa avanzado toda la especialización esta es la mejor oferta que tenemos en cuanto a costo por contenido pero no quiere decir que no puedas empezar con un programa más pequeño obviamente a un costo menor entonces las personas que les interesa que sienten que esto a título personal es lo que están buscando que quieren adicionalmente convertirse en coaches esta es la opción más completa y por el precio más económico teniendo en cuenta la cantidad de contenido pero como mencionaba puede ser que quieras empezar con un programa un poco más pequeño y también con un costo menor entonces para conocer de estas otras opciones lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo acá a soporte arroba cursos para coaching punto com mira yo estuve en la charla estoy viendo la grabación de la charla me interesa hacer me interesa profundizar en el tema de coaching y me interesa aprovechar la promoción de recibir el programa gratis de cómo superar situaciones difíciles entonces ahí nosotros te podemos contar otras opciones esta opción que les estoy dando es la opción más completa más avanzada al precio de oferta es la mejor oferta en cuanto a costo digámoslo así de lo que vas a recibir ¿de acuerdo? entonces siendo eso así ahora sí voy a chequear qué preguntas tenemos en los últimos ratos Beatriz voy a empezar de adelante para atrás el curso completo es por cuánto tiempo mira el promedio seis meses lo puedes hacer antes lo puedes terminar antes de acuerdo a la disponibilidad que tengas si tú tienes más tiempo en tus manos si puedes dedicarle más tiempo lo puedes hacer mucho más rápido y si tienes un poco menos de disponibilidad pues puedes durar seis, siete, ocho, nueve digamos que tengamos un plazo de un año para poder para poder completar el programa voy a pegar el link acá para que tengan el link más fácilmente ¿listo? y ese valor incluye la certificación la certificación como coach especialista en transformación ¿de acuerdo? ah bueno Rafael Rafael quería saber los valores ya lo repetí porque si parece que te hagan un problema de señal muchas gracias Beatriz Rigoberto también muchas gracias por tu interés Rigoberto Olga Yolanda también mil gracias déjanos saber si tienes alguna pregunta de cómo iniciar de este recorrido para convertirse en coach especialista en transformación y con gusto les resuelvo la inquietud en la medida que puedan sí claro que sí la charla está siendo grabada y se las vamos a mandar Roberto Jaso Roberto qué gusto verte después de haberte visto y conocido en México está expandiendo el entendimiento de cómo funcionamos día a día saludos y abrazos gracias Roberto gracias y muchos saludos por allá también por Tijuana a tu hermosa señora David Espinosa dígate David que esta pregunta que hace David cómo podemos conseguir las cosas que queremos cuando todo lo que creíamos que era nuestra vida se ve afectado y se pierde dígate David que para mí y vamos a mandar la grabación para que vuelvas a para que tengas la oportunidad de volver a escucharla eso se lo recomiendo a todos el volver a escuchar porque hay algo que empieza a resonar en nosotros internamente que te va a mostrar eso que eso como tú lo estás viendo en este momento es una versión de los hechos pero ahí hay algo hay la posibilidad que veas esa esencia de lo que eres esa esencia de lo que está permanentemente en juego que no se ha perdido y que por más circunstancias todavía está ahí intacto y que cuando nos sentimos agobiados por eso eso no es más que una experiencia personal interna está ocurriendo entonces me encantaría que te dieras la oportunidad de volver a escucharlo para que para que puedas notar algo muy poderoso dentro de ti ¿de acuerdo? fíjate Evelyn esa 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 pregunta que mira primero Evelyn dice somos la mente universal que lo sabe todo y fíjate que incluso en eso hemos tendido a regularlo a reglamentarlo a decir ah yo soy la sabiduría entonces tengo que hacer esto y entonces yo conecto con esa sabiduría entonces yo me reconecto entonces yo eso es lo que somos entre más dejemos de lado todas esas teorías y cosas que hemos creído acerca de eso más vamos a tener la oportunidad de sentir y de de notar eso que ya está ahí en cada uno de nosotros y desde ahí vamos a tener una perspectiva bien diferente acerca de todo Fabio desde aquí de Bogotá como siempre les mando las charlas de Karen que nos refresca siempre las virtudes del coaching basadas en los tres principios somos esencialmente creación divina así que a partir de ahí es la cosa muchas gracias Fabio fíjate ya está testal y lo sabio muy sabio lo que dices Fabio muchas gracias que gusta también verte por acá ah bueno Beatriz en este nivel como este programa y gracias por la pregunta este programa este programa incluye el entrenamiento en coaching pero también incluye la parte más avanzada entonces tú sales con el título de coach especialista en transformación eso está incluido en los 797 en los 797 dólares también porque digamos que la parte básica lo que se maneja tradicionalmente en las escuelas de coaching eso es una de las eso es una parte del programa de esto por eso los 797 incluyen ese nivel de especialista también y claro que sí Ronald les enviamos la charla grabada para que la puedan volver a escuchar creo que he cubierto las preguntas que encontré los comentarios encontré mil gracias espérense me despido en directo nuevamente a las personas que hacen parte del ICG mil gracias por hacer esto posible a las personas que se van a vincular con el ICG que van a aprovechar esta oferta de las próximas 48 horas para empezar el programa de entrenamiento para recibir los extras más el programa de cómo superar y manejar situaciones difíciles donde vas a entrar una exploración mucho más en profundidad de cada uno de los temas que incluye esto de manejar situaciones difíciles pues a ustedes que van a empezar mil gracias les dieron una gran bienvenida un abrazo muy fraternal de agradecimiento también por ese voto de confianza lo que les digo es una inversión totalmente garantizada nuestra intención es que esto sea de utilidad para ustedes más que cualquier más que cualquier otra cosa ¿de acuerdo? entonces bienvenidos a los que a los que van a empezar con nosotros a los que van a ser los nuevos miembros de esta familia ICG qué gusto gracias Norma Norma dice desde Perú ampliamente recomendado Norma gracias porque además me voy a encontrar contigo y bueno con todos los que van a participar en el taller presencial en Bogotá este sábado mil gracias por estar acá vamos a enviarles la grabación a sus correos electrónicos siempre recuerden estar pendientes de nuestros correos electrónicos y Rafael claro que sí y bueno Beatriz y Olga bueno todos los que están interesados en participar también gracias ojalá sea así ojalá que los podamos tener en esta en esta comunidad familia uno un abrazo gigantesco a todos que tengan un feliz día ojalá que esto haya sido de gran utilidad nos vemos muy pronto chao y un abrazo y un abrazo